Mi nombre es Luis Samuel Mercedes Llerena, soy nacido en la localidad de Famatina, hace cinco años que vivo acá en la capital, en el barrio argentino. Tengo la edad de 23 años, me dedico a estudiar, estoy cursando ya mi última etapa de la carrera de profesorado de educación especial. Te he llamado y me han dicho que no estás te he buscado en mil lugares todo el tiempo le pregunto a los amigos que he de ti y me han dicho que por mí jamás has vuelto. Y el super grupo Manzana ha sido un grupo que ha marcado todo lo que es mi parte de la infancia porque todos mis hermanos han escuchado Manzana y gracias a ello he inculcado la cultura del cuarteto y especialmente Manzana. Siempre he sido un grupo que me ha gustado, me han gustado los temas, el estilo. Y a tu joven corazón habrá calado y sin querer te perdí y no estoy acostumbrado te perdí y no sé nada a vivir sin tenerte junto a mí Siento que Manzana me podría dar el lugar de expresar todo el arte y toda la música que llevo adentro del alma. El amor tiene esas cosas de un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí al perderte me perdí me perdí y no sé nada me perdí y no sé nada me perdí Gracias.